Novenas en Rafael Arcángel Segundo día No nos faltará el auxilio del Señor como no les faltó a los compatriotas de Tobit. Él fue las manos de la providencia para sus hermanos. Dejará lo propio por servir al Señor que se viste de enfermo, de pobre y de sufriente. Que su ejemplo nos ayude a vivir santamente este tiempo, haciendo el bien sin esperar más recompensa que el amor del Señor. Tobit vive la solidaridad y compasión por sus compatriotas y en medio de sus sufrimientos no se aleja de sus conciudadanos, que también siguen sufriendo persecución y a veces los matan y sus cadáveres quedan abandonados. En aquellos días, al celebrar Pentecostés, le preparan una buena comida y él envía a su hijo Tobías a buscar algún hermano pobre deportado y que se acuerde de todo corazón del Señor para que comparta con él su comida. Diciendo, y yo esperaré hasta que vuelvas al volver Tobías, me dijo, padre, respondiendo, ¿qué pasa hijo? Él agregó, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado, lo acaban de estrangular en la plaza del mercado y su cadáver está tirado allí. Él se levantó rápidamente sin probar la comida, fue a retirar el cadáver de la plaza y lo depositó en una habitación para enterrarlo al atardecer, recordando las palabras del profeta Amoz contra Betel, su fiesta se convertirá en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Y me puse a llorar. Cuando enterré el cadáver, mis vecinos se burlaban de mí diciendo, todavía no ha escarmentado, por este mismo motivo ya lo buscaron para matarlo, apenas pudo escapar y ahora vuelve a enterrar a los muertos. Arcángel San Rafael, nuestro patrono, tú que eres medicina de Dios, escucha nuestra humilde plegaria por la salud de nuestro pueblo. Líbranos de esta pandemia del coronavirus, que se detenga el contagio, da recuperación a los enfermos, fortalece al personal sanitario y a los familiares que se preocupan en ofrecer los cuidados medicinales y la atención personal. Haz que por la misericordia de Dios tengamos fortaleza y paz en nuestras familias y en nuestra sociedad y que afrontemos estos momentos como una oportunidad de gracia, como una ocasión de hacer el bien a los demás. Danos a todos la salud del alma y del cuerpo y la serena esperanza de la vida eterna. Amén. Oremos. Viramos San Rafael, Arcángel, nos encontremos serenamente unidos y compartiendo con quienes más los necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.